¡Venga! Camarón de mi vida, los chirriquiticos, los zambuñidores que andan, por debajo del agua, por debajo del agua clara. Camarón de mi vida, los chirriquiticos, los zambuñidores que andan, por debajo del agua, por debajo del agua clara. ¡De la Comercia! ¡En Vivo! ¡Esta es lo cordial para Malictos del Rey! ¡Pégase, pégase, que se la baila! ¡Cambientate, compa! Reina de belleza, con los camarones, nadaron ellas. Cuando fue el torneo, reina de belleza, con los camarones, nadaron ellas. Camarón de mi vida, los chirriquiticos, los zambuñidores que andan, por debajo del agua, por debajo del agua clara. Camarón de mi vida, los chirriquiticos, los zambuñidores que andan, por debajo del agua, por debajo del agua clara. Cangrejo salió, caminó en la arena, a ver la princesa, que es una reina. Cangrejo salió, caminó en la arena, a ver la princesa, que es una reina. Camarón de mi vida, los chirriquiticos, los zambuñidores que andan, por debajo del agua, por debajo del agua clara. Camarón de mi vida, los chirriquiticos, los zambuñidores que andan, por debajo del agua, por debajo del agua clara. Camarón de mi vida, los chirriquiticos, los zambuñidores que andan, por debajo del agua, por debajo del agua clara. Camarón de mi vida, los chirriquiticos, los zambuñidores que andan, por debajo del agua, por debajo del agua clara. Camarón de mi vida, los chirriquiticos, los zambuñidores que andan, por debajo del agua, 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 por debajo del agua